Como extraordinario, el ex presidente de la República, Hipólito Mejía, y el ministro de obras públicas y comunicaciones del INE Ascensión, catalogaron los primeros 100 días de gestión del presidente Luis Abinader. Daya Sena nos presenta los detalles en directo. Daya, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. El desempeño gubernamental realizado en los primeros 100 días de gestión, bajo el mandato del presidente de la República, Luis Abinader, para el ex presidente del país, Hipólito Mejía, han sido satisfactorios y han cumplido con lo que pedía la población. Asimismo, el exmandatario, junto al actual ministro de obras públicas y comunicaciones del INE Ascensión, señalaron que se están cumpliendo con las metas del denominado cambio. A mí me satisface esa cualificación y lo más importante es lo que viene. En una época de muchas dificultades, bueno, que ustedes sepan que aquí y en el mundo entero hay grandes y graves problemas. Se han enfrentado con dinamismo, con trabajo arduo, muy duro y en medio de dificultades de todo tipo. Espera eso de nosotros y el país que trabajemos. Nosotros no hemos hecho más que trabajar y continuaremos trabajando. Mejía llamó además a los dirigentes a ser prudentes a la hora de exigir cargos en el gobierno, además de que ignoren los supuestos acuerdos entre la fuerza del pueblo y el PRM. Un gobierno tiene posibilidad de nombrar a todos sus miembros y simpatizantes. Es un proceso, se ha ido poco a poco dentro de las condiciones. Eso existe en la mente de ustedes. Eso no es nada escribido, como dijo un amigo mío. Esas son coincidencias coyunturales. En esos casos, en cualquier caso, lo importante para un presidente es ponerse de acuerdo. El ministro de Obras Públicas resaltó también que tienen en plano una serie de obras para ejecutar en la República Dominicana. Para el año 21 y los estudios para el otro. Estamos urgidos y es otra tarea que nos ha tocado a Carolina y a mí asumir juntos. Cuando llueve, el problema de la Barcaza, del puente de la Barcaza, es un gran problema por la Lila. Y además es un puente que se hizo de manera provisional para dos o tres años y lleva casi 30. Las declaraciones se realizaron en el marco de una visita del expresidente hacia el ministro de Obras Públicas. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma, yo retorno contigo.